Hola amigos de 643 Network, ¿cómo están? Yo soy Monse y el día de hoy les vamos a contar qué es la Eneo Samurai Japan Series 2019. En esta serie se enfrentarán las novenas de México y Japón, siendo el segundo año consecutivo en que se lleva a cabo. En la primera edición de esta serie se enfrentó el equipo nipón ante su similar de Australia y los orientales ganaron los dos juegos con pizarra de 2-0 y 6-0. La serie Eneo Japan Series 2019 se llevará a cabo en esta ocasión en el Kyocera-Dom. Este estadio fue inaugurado en 1997 en Osaka, que es la tercera ciudad más importante de Japón después de Tokio y Yokohama. Y en él disputan sus juegos como local los Búfalos de Oryx, equipo de la liga japonesa de béisbol. México ya tiene varios antecedentes de haberse enfrentado con Japón. El primero que recordamos fue en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol en 2006, en el que la escuadra del Sol naciente venció a México con una pizarra de 6-1, eliminándolos del torneo. Nueve años después, en la primera edición del torneo Premier 12, en el encuentro de la primera ronda realizada en Taiwán, Japón derrotó a México 6-5. Y en el juego por la medalla de bronce realizado en Tokio, los nacionales cayeron 11-1. La revancha de la selección azteca llegó en el 2016, cuando se enfrentaron en un par de juegos amistosos en el Tokio-Dom. Ganan el primer encuentro México con una pizarra de 7-3 y cayendo en el segundo ante Japón 11-4. Pero sin duda alguna, el triunfo más importante de México ante los japoneses se dio en noviembre pasado en la Copa Mundial Sub-23. En dicho torneo, los dirigidos por el Che Reyes cayeron en la primera ronda ante Japón, pero el destino les tenía deparado una dulce revancha, ya que se enfrentarían posteriormente en el juego por el campeonato. Los nuestros se alzaron con un dramático triunfo de dos carreras por una en entradas extras, para así levantar el título más importante en la historia del rey de los deportes para nuestro país. Para estos juegos y por los compromisos ya adquiridos con los pericos de Puebla, Enrique Eche Reyes dejó de ser el manejador de la selección, por lo que la Federación Mexicana de Béisbol y la Liga de Verano decidieron nombrar a Dan Firoba como un nuevo manager, samuráis o guerreros aztecas. Esto es todo por esta ocasión, mi nombre es Monsegui y nos vemos aquí en el siguiente video.